Nos enlazamos vía telefónica con Enrique Zorrilla, quien es director general de Grupo Financiero Scotiabank. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. El gusto es mío, Susana, que muy a tus órdenes. Gracias. Pues bueno, en este primer día de actividades en la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, el presidente de la Asociación de Bancos de México dijo que la banca no le teme a ningún partido político, principalmente Andrés Manuel López Obrador, quien podría llegar a la presidencia en el 2018. Él dijo que no representa esto un riesgo a la estabilidad económica del país. ¿Qué opinas tú como director general de Grupo Financiero Scotiabank? Mira, yo creo que en Escocia, y estoy seguro que en general en el sector, existe la convicción de que vamos a trabajar en el México que elijan los mexicanos. ¿No? Precisamente para eso existe la democracia y el voto. A mí lo que me parece, coincido plenamente con lo que dijo Luis, en esencia, más bien es ver hacia adelante y en ese contexto qué elementos, qué decisiones, qué iniciativas van de la mano de un fortalecimiento del sector, lo que es importante. ¿Cómo es que se está preparando Escocia para este tipo de escenarios que se podrían presentar el próximo año? No, insisto, yo creo que tenemos iniciativas, nuestras iniciativas estratégicas están vinculadas en primera instancia con crecimientos orgánicos, si lo que queremos es muchos más clientes con los cuales desarrollar relaciones primarias, relaciones integrales importantes y en ese sentido buscando alianzas, buscando una alianza como la que tenemos con Linio, como las alianzas que hemos tenido en cajeros, que nos permitan accesar mayores segmentos de la población a los cuales ofrecer nuestros productos. Creo que otra vez estamos muy comprometidos con el desarrollo del país y en esencia no tenemos otro mandato que el de crecer aquí en México. Y en este compromiso precisamente para crecer en México, ¿cuáles son sus planes de inversión para el corto plazo? Mira, acabamos muy recientemente de anunciar la inauguración de lo que llamamos nuestra fábrica digital específicamente con la intención fundamental de mejorar nuestra interrelación tecnológica y de ofrecer servicios 24, 7, 365 días a nuestros clientes y anunciamos en esa misma ocasión inversiones en este año que sigue por 3.500 millones de pesos vinculados de nuevo, plataforma operativa básica, toda la tecnología digital, el desarrollo de sistemas y de productos accesibles a través de, digamos, de la omnicanalidad, a través de cualquiera de nuestros medios de, ya a veces sucursales, ATMs, banca digital, celular, etcétera, de manera equivalente con una navegación muy similar y es en eso en donde estamos dedicando nuestros esfuerzos, Susana. Precisamente hablando de esta transformación digital, otro de los temas que estarán sobre la mesa en esta convención bancaria es la legislación fintech sobre la que se está trabajando. ¿Cuál sería la demanda de Scotiabank y están también abiertos a estas nuevas startups que llegan al sector financiero con una nueva oferta? Por supuesto, digo que en las así llamadas fintech, en esencia, se dan cuadros de innovación y de creatividad magníficos y creo que vinculados con instituciones como la nuestra, como las instituciones bancarias que cuentan, hombre, con el capital y que cuentan con la confianza y la certeza de los clientes, son combinaciones muy poderosas para accesar de una manera innovadora, de una manera mucho más sencilla y fácil los servicios y productos bancarios. Creo que lo que tenemos adelante en este tipo de vinculaciones es mayor seguridad, mayor conveniencia y en última instancia mayor grado de competencia de cara al cliente. Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Enrique Zorrilla, director general de Grupo Financiero Scotiabank. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Hasta luego. Hasta luego.